Conocemos más a fondo a nuestros invitados en La Entrevista. Pues vamos a saludar a Marisa Siles, ella es la concejal de Servicios Sociales, Servicios Municipales, Parques, Jardines, Comercio, entre otras delegaciones. Marisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, un placer estar aquí. Buenas tardes. Igualmente, tenemos muchos temas que tratar en esta jornada. Bueno, ya por último, yo sé que es algo que le toca a la Concejalía de Deportes, pero también te toca como persona amante de la orientación, como madre de personas que están en este tema. Este próximo fin de semana es un fin de semana importante para O'Neill también, con el premio de Orientación Villa de O'Neill, con la participación de cerca de 1.200 participantes de entre 10 y 70 años. Va a ser un fin de semana apoteósico. Apoteósico. 1.200 inscritos. Tú piensas que efectivamente como madre de orientador se inscriben tres y vamos cuatro, a veces se inscriben dos y vamos seis. O sea, bueno, decir que hemos estado también trabajando junto al club para que la parte que me toca a mí de hostelería ofrezca. Tenemos una hostelería increíble en O'Neill y bueno, no podemos fallar en esta prueba porque además, para la gente que no es conocedora de la orientación, la prueba sprint es muy vistosa porque es por la población y es muy, muy bonita. Decir también que es una prueba muy complicada para el atleta porque tiene que ir con una concentración increíble, pero creo que lo vamos a disfrutar mucho. O'Neill va a mezclar su potencial que es la población, la sierra y el disfrute. Tenemos el sábado la gala de entrega de premios de la federación, o sea que, bueno, la gente le va a gustar muchísimo lo que tenemos. Hay visitas guiadas, como digo, los establecimientos han preparado menús de todo tipo, desde hamburguesas a platos calientes. Muchos de ellos se los ha hecho llegar al club y se van a hacer públicos. Entonces, cuando entras, funciona por boletines y estas semanas, este lunes, creo que por la noche salió el último boletín, que es un poco donde explica todo y decir a todos los participantes que van a encontrar un pueblo precioso y que van a disfrutar muchísimo. ¿Hay trozos, hay trazadas que se mantienen en secreto para que las personas, los participantes, no vayan a entrenar? Son secretas, como madre de orientador, el mayor, por ejemplo, no participa porque al final organizar esto es muy complicado. No podéis ni imaginaros el trabajo que lleva detrás. Llevan meses y meses y meses y yo ni siquiera conozco porque en mi casa tengo un competidor y uno que está ayudando en la organización. No, no se sabe, nunca se sabe. De hecho, hay la zona de sprint, hay una cierta hora en que el participante no puede. Tenemos clubes que ya están por aquí, por la zona, los suecos en concreto, finlandeses y esta noche, esta tarde-noche, han preparado una prueba nocturna el club de CEAM de IBI y, bueno, es un ambiente familiar, es un ambiente espectacular. O'Neill el sábado va a estar increíble, tanto en la montaña como en la población y espero que todos los participantes disfruten de este potencial que tenemos, Museo de la Muñeca, el refugio y la hostelería que van a disfrutarla, estas terrazas, estos menús y, bueno, O'Neill en definitiva y sus gentes. Nos lo comentaba Rubén que el otro día venía con nosotros para hablarnos de esto, todo el atractivo que tiene todo esto y que viene gente, por ejemplo, no sé si recuerdo qué dijo, de China o de Cercaminen hasta O'Neill. Sí, 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 claro. Es internacional. Entonces, bueno, además es que de verdad es una práctica deportiva, pero además es una práctica en familia. Entonces, es un potencial. 1.200 inscritos, pero puede saltar 5.000 personas perfectamente. Entonces, bueno, O'Neill va a disfrutar y la gente va a disfrutar de O'Neill. Pues Marisa, muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto. Un placer. Gracias. Gracias.